La Vallecaucana María Paula Barrera fue la primera paratleta vallecaucana que debutó en los Paralímpicos de Tokio 2020. Compitió en Paranatación 50 metros libre femenino categoría S10. Tengo grandes expectativas para estos Juegos. Quiero dar todo de pie en cada una de las pruebas, dar el 100%, disfrutarlas, hacer mis mejores marcas y sobre todo dejar el nombre de Colombia y la natación paralímpica, sobre todo la natación femenina, en alto. María Paula lleva cinco años preparándose para esta experiencia, en la cual siempre ha recibido el apoyo de su familia, que desde Cali le envía su mejor vibra. Orgullosa madre de una hija y un ser humano espectacular, lleno de cualidades, pues no es porque sea mi hija, pero su dedicación, su entrega, su amor por lo que hace, el amor a su familia. Esta joven Valle Oropuro de 19 años también competirá en 100 metros libres, 100 metros mariposas, 100 metros pecho, 100 espalda y 400 metros pecho.